Rusia Today nos muestra una carrera bastante particular. En tacones, jóvenes rusas corren por quinto año en una original competencia. Las jóvenes rusas, que no se separan de sus zapatos de aguja bajo ningún pretexto, compitieron este fin de semana en la maratón de tacones que se llevó en el centro de Moscú. Un sinfín de piernas taconearon el asfalto moscovita en una carrera por el título de la corredora más veloz. La maratón anual se celebra en la capital rusa por quinta ocasión y atrae cada vez más seguidores con estos fines glamorosos. La única condición para unirse a la carrera es llevar tacones altos. Las ganadoras de este año optaron por unos zapatos más cómodos y se llevaron un merecido premio de mil dólares. Ahí están esas chicas rusas compitiendo con sus tacones más altos. Y las ganadoras se llevaron mil dólares, un buen premio. Para correr con tacones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!